Llegará para el Barracil, le va a pegar al Portico, ¡gol! ¡Gol! ¡De Olión salió! ¡Te dije! ¡Te lo dije! Y te lo vuelvo a decir, estaba parado, era la sorpresa, era la jugada, infló los cachetes, sacó la derecha y la mandó a guardar. ¡Golazo del tzuicuicano, Paulo César, Alba Racín García, señores! ¡Lo gana Alianza, uno por cero sobre el Vallejo!